Amigo, no sobresalcoyas, un día de sol lo ves caminando con ropa de lana, transpirado en el cerro. Ten presente, amigo, que es el vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió sus calos. No te rías de un colla que esté en la frontera, al lado de la que acá, o allá en las alturas de la obra del centa. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te rías de un colla que se va para el cerro, que abrirá las puertas de su triste casa, tirará su chicha, tirará su poncho, y junto a sus guaguas comerá su entulco, y a cambio de nada. No te rías de un colla que busque el silencio, que en medio de las lajas cultiva sus habas. Y a leanas montañas donde no hay nada, así sobrevive con su pachamama. El dólar te robaré a Ñagüita de la puna, a mi rancho llegaré, a mi rancho llegaré en esa noche de luna. En mi templo llevaré chastisito, como un guila, que en su casa le pondré muña, muña y chica, chica. Todo el centro del Granada espera una flor, y esta vez ya me agüita de mi corazón. La 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 ¡Gracias!